Con cada vez más series de televisión, faltaba un espacio para hablar de ellas. Bienvenidos a VHS. Vemos hartas series. El primer podcast 100% series y televisión en seriepolis.cl Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros escuchas del podcast VHS. Estamos comenzando el sexto episodio de esta travesía que hemos hecho ya hace 6 semanas. Que nos costó mucho comenzar a hacerla, pero al final decidimos darle una oportunidad a este nuevo tipo de formato. Estoy aquí junto a mi compañero Don Dani Moya. ¿Cómo estás Dani? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estamos aquí haciendo una nueva edición de este exitoso podcast llamado VHS, ¿no? Exactamente. Nos ha ido muy bien. Sí, súper bien. La semana pasada estuvimos número uno de los podcasts más escuchados en todo Chile. En iTunes. En iTunes, por supuesto, claro. En iTunes. Sí, sí, en iTunes. Muy buena noticia, ¿no? Espectacular. Harta gente nos escuchó. Muy bien. Sí, sí, sí. No, yo feliz que nos escuchen y que les guste el programa y todo. Y bueno, seguimos siendo el programa número uno en la categoría cine y video. Perfecto. Perdón, cine y video. Cine y video. Sí, cine y video. Sí, cine y video es un programa de Canal 7 hace años. Uy, se te cae el carnet. Ya, ok. Con Augusto Congra. Exactamente. Así que estamos muy agradecidos por su preferencia. Por escucharnos todas las semanas sagradamente. También en SoundCloud, en MixCloud, en Tuning. En todas las plataformas en donde ustedes nos pueden encontrar semana a semana un nuevo episodio de VHS. Oye, y hoy día tenemos un programa de pelos. Está muy bueno el programa de hoy. Vamos a comentar, como siempre, de algunas series. Vamos a comentar dos series estadounidenses. Gringas. Vamos a comenzar con How I Met Your Mother. Gran serie. Una de las mejores sitcoms del último tiempo. Claro que ya finalizó en su novena temporada, ¿cierto? En su novena, creo. No me acuerdo. Su novena temporada. Creo que era la novena. Sí, parece que sí. Bueno, vamos a estar ahí comentando harto de algunos pasajes de la serie. Qué pasó, por qué se acabó, no sé qué sé yo. De todo un poco. También vamos a estar... Perdón. Y también vamos a estar comentando de House of Cards. Exactamente, House of Cards. El caballito de batalla de Netflix. De Netflix, la serie estrella del servicio de video por streaming. También vamos a estar comentando ya con tres temporadas al aire. Así que vamos a estar hablando de algunas temitas. Una de las series que nos dijeron que habláramos, pero se nos olvidó de hablar, pero ya vamos a hablar, es de Doctor Who. ¿Doctor Who? Sí, me pidieron que hablar de Doctor Who hace como dos semanas atrás y se me ha olvidado porque la verdad no la veo. No soy un fanático de Doctor Who, pero yo creo que tenemos que hablar de Doctor Who porque Doctor Who se merece un espacio en VHS, ¿no? Sí, por 50 años al aire, ¿cómo no vamos a hablar de una serie tan longeva? Bueno, y vamos a tener también un especial dentro de algunos episodios más de series británicas. Exacto, la próxima semana yo creo, ¿no? Por ahí puede ser. Sí, la próxima semana vamos a estar hablando de algunas series británicas y seguramente vamos a incluir a Doctor Who. Oye, y también vamos a estar comentando hoy día todo lo de la Copa América porque bueno, se acabó la Copa América el día sábado, salimos campeones. Bien, campeones. Para la gente que no sabe y que se está viendo series, bueno, salimos campeones, ¿verdad? Campeones de América, les ganamos a Argentina, somos campeones de América y nos vamos a estar comentando todo lo que ha sucedido en cuanto a la transmisión de la Copa América, cómo estuvo el rating, el canal más visto y cómo se modificó un poco la programación y cómo se modifica la programación chilena luego de la Copa América porque han habido bastantes estrenos, no solamente en TVN como Sitiados o Libsyn Chile y también en Canal 13 van a ver en el próximo estreno hay harto movimiento, así que vamos a estar comentando cómo está la pantalla chilena luego de la Copa América. Exactamente, hay varios cambios, muchos canales estrenan nuevas temporadas de algunos programas y vamos a estar comentando de este evento tan importante para nuestro país que gracias a Dios salimos, victorios. Campeones, por supuesto. Oye, y vamos a estar quizás comentando por ahí el Libsyn Chile, que se estrenó el día mar... no, perdí, el día lunes. El día lunes. El día lunes se estrenó la primera temporada de esta versión chilena del programa gringo. Vamos a comentarlo. Lo único que puedo decir, lo vamos a comentar, así que espérense, espérense. Vamos a desgranar minuto a minuto lo que pasó en Libsyn Chile, bueno que fue bien comentado en Twitter, en redes sociales. Fue trending topic. Fue trending topic mundial. Mundial, pero eso no quiere decir que haya sido bueno. Exactamente. Oye, partimos con música. Eh, démosle con música, claro. Partamos con música entonces. De la intro de una de las mejores series que yo he visto en el último tiempo. No, una serie muy entretenida, es la verdad. Que es Suits. Suits. Suits, que se transmite en Estados Unidos a través de USA's. USA's, ojo, que tiene muchas S, porque son muchos de Estados Unidos. Claro. De USA, esto es Greenback Boogie, I'm a Robot, se llama el grupo, es el intro de Suits. Estamos haciendo VHS capítulo 6, no se despeguen. VHS. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! VHS Vemos hartas series ¡Qué buena canción! ¡Qué buenísima! Me gustó mucho Un rock and roll así como de antiguo Muy buena Greenback Boogie The I'm a Rombat La intro de Suits Esta serie de abogados Que es muy buena Está en Netflix Está en... Claro, está en Netflix Está en Netflix Casi entera Falta la última temporada Que... Y la sexta creo que es la última Ya Partió hace dos semanas atrás Y la renovaron Y la renovaron así Una séptima La renovaron hace... Hace poquito Lo informamos ahí en Seripoli Seripoli.cl Gran sitio Claro Que se renovó la... La serie para una nueva temporada Perfecto En USA Network Es muy buena Es una serie muy entretenida No es de las mejores series del mundo Pero es entretenida Yo creo que eso es lo principal Y tiene muchos clip hangers Que es lo que hablamos un poco Hace mucho... Hace un tiempo atrás Tiene muchos enganches Que te dejan enganchado Para el siguiente capítulo Para todo Así que es muy entretenido Vean Vean Suits 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 Suits, sí Vean la Oye Estamos saliendo en vivo A través de Periscope Para la gente que nos está escuchando en vivo Ahora, hoy Usted probablemente no lo está haciendo Porque quizás ya lo vio Y lo escuchó en iTunes Nosotros ahora estamos saliendo en vivo A través de Periscope Oye que moderno Que tenemos webcam aquí Todo el asunto Así que... Muy moderno ahora Así que seguramente Si usted nos está escuchando En algún momento Se puede meter a la cuenta De ArrobaSepamoya Y puede ver la grabación que hicimos Después porque esto queda registrado Ah, queda registrado O sea, menos que tú le hayas querido Que tú hayas puesto que quede registrado Si no... Ah, entonces lo más probable Es que no quede registrado No lo puse Pero no sé Pucha, qué lástima Bueno, para la próxima Para la próxima Pero sepamoya23 Sería por el punto CL Estamos haciendo un nuevo capítulo De VHS Mándenos un comentario ¿Nos pueden comentar algo? No, me pueden comentar en Twitter En Twitter Comenten lo que quieran Sí, y ahí podemos salir al live Y les mandamos un saludo Lo que quieran Claro Perfecto Ya Vamos con la pauta Partamos con la primera serie Que nos convoca en este nuevo episodio Vamos a hablar de How I Met Your Mother Gran serie Espectacular serie, ¿no? Sitcom estadounidense Que ya finalizó hace cuánto ¿Hace cuánto habrá sido? ¿Un año? Más o menos Un poquito más de un año Un poquito más de un año Sí, un poquito más de un año La última ya... Estuvimos al final ¿Se acuerdan de ese gran final Donde Ted... No, no lo voy a contar Lo cuento Ya pasó un año ¿Lo puedo contar o no? Hay gente que no lo ha visto Yo todavía conozco gente Que no ve el final de How I Met Your Mother Porque tiene miedo ¿En serio? Sí, porque le han comentado Han llegado muchos comentarios Del final de How I Met Your Mother Y dicen que Que no se lo tienen ahí guardado Y otros Y otros, la verdad Yo conozco una amiga Que lo vio Lo vio así como 6 meses 6 meses después De que terminara oficialmente Lo vio Porque no quería Que se acabara la serie ¿En serio? No quería No quería dejar de ver How I Met Your Mother Entonces no quería ver el final Bueno, ahora nos pasa Que no queremos Que se acabe la serie Entonces no Sabemos que es la última temporada Que son No sé cuántos capítulos Habrán sido Como 24 seguramente Claro Y ves que pasan Pasan, pasan, pasan Y tú estás acercando al final Y ya llegáis al 20 Y tú también quedan 4 Y no quiero seguir viendo la serie Porque sé que se va a acabar En algún momento Se pasa mucho Pasa bastante Con muchas series Bueno, peor cuando la cancelan Así de sopetón Y no tenéis idea Así que Bueno, por lo menos En esta temporada Se supo que se iba a acabar La serie Y le dieron un final Acorde yo creo A... ¿Tú no la viste? ¿O sí? No la vi No he visto ninguna De las 9 temporadas De la serie ¿Te hay perdido? Oye, oye lo que te hay perdido ¿Ah? Muy bueno No, pero yo le digo Buenos comentarios Bueno, o sea Quizás del principio De la serie Ya como que se va No sé ¿Tú qué la viste? Al final Como que fue un poquito Ahí como... No, a mí el final me encantó Ah, ¿te gustó el final? Sí, mucho Ya, perfecto Pero demasiado Perfecto De verdad Porque siento que Cierra mucho la historia O sea, fue un círculo Fue algo de repente Algo que la gente no esperaba Que se había perdido Y vuelve al principio Ah, perfecto Cierra el círculo El mismo círculo Que parte en el primer capítulo Está en el último capítulo Ah, perfecto Entonces, eso a mí por lo menos Me gusta mucho Como que te cierra Toda la historia perfecto Ya O sea, no hubo Cabo suelto Así que quedó No, no sé Por la historia De algún personaje Exacto, no No quedó nada Nunca hubo suelto Cerró lo que había pasado En el primer capítulo Entonces por eso A la gente quizás Le chocó un poquito Porque no lo esperaba Para nada Pero Pero no Es muy buena La serie Es una de las mejores Es muy ingrato Compararlo con Friends Porque son otras épocas Igual Porque es como Lo más Lo más Comprensible ¿No? Compararlo con Friends Pero Pero How I Met Your Mother Es Es epic Es legendary 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 Sí, pero yo Bueno Lo poquito que Quizás vi algún episodio No sé Pero Claro, estos amigos Que se juntaban en el En un bar En el bar En el bar A diferencia de un café Como en Friends Claro De hecho Hay un chiste En How I Met Your Mother Ya En un momento dice Oye, pero ¿Por qué nos juntamos en un bar? Que somos alcohólicos Como ¿Por qué no nos juntamos en un café? Mejor Ya dale Y se juntan un día en un café Y se quedan sentados Y no hacen nada Y no hacen nada Y es como Esto es mucho más entretenido Si estamos tomando, ¿cierto? Si vamos al bar Y se van al bar Se ponen a chupar Y empiezan a conversar Y todo el asunto Ya Es un poquito un chiste A Friends Que claro Pasaban en un café Y en un café Alguna referencia Así como Con café uno No es tan chistoso Pero con copete Uno es mucho más chistoso Claro Seguramente algún chiste De los creadores de la serie A las comparaciones Que hacen los fans Exacto Al tipo de A la misma sitcom De amigos También se puede comparar Con The Big Bang Theory También Claro Es como el mismo esquema Muy parecido Yo creo Al tema de los amigos Que se juntan en cierto sitio A conversar A hablar de Que se yo De cualquier cosa Sí, es verdad Oye Bueno, entonces ¿Te gustó el final? Me gustó mucho el final Creo que es de los mejores finales Que hemos visto En series En el último tiempo Y sobre todo sitcom Porque terminar una sitcom Es complicado Darle un final O sea Yo no me imagino el final De Big Bang Theory Ponte tú Para nada Me cuesta mucho Imagina como Chucha ¿Qué va a pasar? Sí Me cuesta mucho imaginar En cambio aquí Uno se lo imagina Y para mí Era el notable Probablemente El final de Big Bang Theory Va a ser Horriblemente predecible Y todo Vamos a ver Cómo termina Pero bueno Oye Esta serie The How I Met Your Mother Se está retransmitiendo Nuevo en Sony Así es Están transmitiendo Todas las temporadas Creo que los sábados Ponte tú hacen maratón Hacen Claro Hacen maratón De la serie De hecho Mucha Polémica En redes sociales Porque las personas Que veían esta serie Bueno Sony La dan doblada Sí La dan doblada Al español Pero no siempre No por eso Después se dieron cuenta De que muchos fans Alegados por este tema De que estén dobladas Al español Y Dan la opción De subtítulos Con Con idioma original Perfecto Que es lo que debía ser Creo yo Claro Creo que en cierto horario Dan la serie En español Y en otro horario Lo dan en inglés Con subtítulos En inglés con subtítulos Que es lo más natural Creo yo En la presión del fan Acérrimo De la serie Que quiere verla A toda costa En idioma original Obvio que sí Porque se pierde los chistas Seguramente Bueno habrá gente Que le gusta en español Otros en inglés Pero bueno Oye hay gente Que nos está siguiendo En Periscope Hemos tenido Siete personas Que nos están viendo Así que Gracias a las siete personas Que nos están viendo En Periscope Y Juan Carlos Le puso un corazón Yo no sé Si es una indirecta Hacia mí Que está saliendo en pantalla O al programa Que le está gustando Pero gracias Juan Carlos Por ponerle un corazoncito Que es un corazoncito En Periscope Es un maricón Pero bueno Gracias a la gente Gracias a arroba Juan Carlos Gracias a arroba Juan Carlos Claro Bueno Vamos a pasar rápidamente A otra serie A quizás Al caballito de batalla Que tuvo Que tiene Hasta el momento Netflix Así es Es la primera Gran serie De producción propia Que hizo El servicio de streaming Hace ya Hace ya tres años Aproximadamente Hablamos de House of Cards Una tremenda serie Espectacular Basada en una británica Y eso Lo sabe muy poca gente Que está basada en otra serie Que Serie británica Que también habla de política Pero que no es tan No es tan buena Yo no la he visto He visto como Traileres e imágenes Claro Pero Pero claro Es mucho más Es la antigua Y un poquito más seria Un poquito más Más británica Más flemática Más británica Exacto Harta más británica Creo que El dato que tengo Es que La original House of Cards Se metió Por los años 70 Puede ser Aproximadamente Y bueno Netflix La vio Se fijó en esta serie Y la llevó A la realidad Norteamericana Con El gran Kevin Spacey No Yo creo que Uno de los mejores Papeles que ha hecho Kevin Spacey Y que le queda Pero como ni al deo Es el de Frank Underwood O sea No Kevin Spacey Es un gran actor Pero Pero luego De Frank Underwood Yo creo que Se gradúa Y ya se pasa A las grandes ligas Creo yo Seguramente Bueno yo creo que Es el personaje Que lo va a marcar En su carrera De aquí Hasta quizás Cuánto tiempo más O sea Es el tema De hablar A la cámara De cómo Rompe La cuarta pared Creo que se llama El hecho De hablar Con el espectador Claro Directamente O sea En realidad Es como Sus pensamientos Hablados Al 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 televidente Y funciona muy bien Es muy Lo habíamos visto En comedia O sea Woody Allen En un seco De eliminar La cuarta pared En sus películas Es un clásico Lo ha hecho siempre Y pero en el drama No se ve mucho No se ve menos Se ve menos aún En series Y con Frank Underwood Con el personaje De Kevin Spacey Funciona pero Espectacular Perfecto De hecho Creo que fue la segunda O la tercera temporada En el primer capítulo Creo que la primera Me parece que fue Van en la cuarta O van en la tercera No Bueno La tercera Perfecto Entonces fue la segunda Cuando fue la segunda Claro Luego del boom De la primera Mucha gente comentó Oye Kevin Spacey Hablando a cámara Que es esto Como que Le chocaba un poco Les parecía distinto O les gustaba Pero era un hecho distinto Y se comentó mucho Y en el segundo capítulo Dijeron El primer capítulo Perdón De la segunda temporada La gente decía Como oye Lo seguirá haciendo Lo van a eliminar o no Y durante ese capítulo No habló Hasta el final del capítulo Habló Como que habló Normal 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 Y en algún momento Mira a cámara Y dice ¿Crees que me había olvidado de ti? No No me había olvidado Y como que así comienza Que es como Buenísimo Yo por lo menos No encontré la raja Buenísimo Y ese segundo episodio De la Perdón El primer episodio De la segunda temporada Es buenísimo Y hay un spoiler ahí Gigantesco De lo que pasa Con uno de los personajes Ah Tienes toda la razón No sé si lo podemos comentar Pero Pero la muerte Voy a rondar A todos La ronda muy cerca Bueno Ahí también Ahí se demuestra un poco Como es el personaje De Kevin Spacey Es súper calculador Maquiavélico Con esa sonrisa falsa Yo lo comenté En serie Police.cl Si no me equivoco Lo comenté Cuando hice una columna Acerca de House of Cards Y dije que una de las mejores Escenas de introducción Para una serie Es la primera escena De House of Cards La primera temporada Primer capítulo La del perro Primera escena Primer capítulo Pierro Ah el perro Con Frank Underwood O sea En una escena En una acción Te dice exactamente Cómo es el personaje Así de simple Claro Ahí ese Sacrificó a un perro Sacrificó a un perro El perro estaba sufriendo Lo atropellaron Estaba en la calle Y él muy tranquilo Lo ve Era un senador Muy distinguido Con el terno Como todo el asunto Con la seguridad detrás Lo toma Le empieza como a hacer cariño El asunto Y llega Lo aprieta por la garganta Y lo mata Le dice bueno Es mejor que muera el tiro Que siga sufriendo Listo Eso te dice Cómo es el personaje A lo largo de toda la serie De toda la temporada O sea Es alguien frío Calculador Y que lo único que importa Es básicamente No le importa el resto O sea perfecto Está sufriendo El poder El poder Nada más La ambición El poder Llegar a lo más alto De la política norteamericana Que al final Lo logra Lo logra Al final Se lo convierte en presidente De los Estados Unidos Se convierte en presidente De los Estados Unidos O sea cuántas veces Eso ha pasado en la vida real En la política Del mundo Gente que Por la que uno Ni siquiera votó O puede odiar Llega de alguna forma A ser presidente O a tomar un cargo De poder De mucho poder Claro Así tan grande Así es Y bueno Acompañando a Frank Está su esposa También una gran Actriz Robin Wright Robin Wright Exacto Sí Seca Yo no la conocía No A mí me sorprendió una vez Un meme Creo que mostraron Que ella aparecía En Forrest Gump ¿En serio? Sí Es la Es la Es la La ¿Cómo se llama? La amada de Forrest Gump La amada El El personaje que ella Que el Forrest Gump quería O no La U ¿Sí? O no Bueno Yo creo que no No parece que no No me estoy confundiendo Pero parece en Forrest Gump Ah ya En algún momento Creo que fue alguna de sus De sus pinches Puede ser una de las pinches Porque el amor eterno A Forrest Gump No Creo que no No parece que era otra ¿Cierto? Sí Era otra Y Bueno no se le conocía A papel tan importante En otras películas Hasta que llegó a House of Cards A interpretar a la esposa Claire Underwood Underwood Muy buena Y el personaje Le sienta muy bien A Robin Robin Wright ¿Se llama? Robin Wright Sí Y No Ella seca Muy buena Ganó un Emmy ¿No? O un Golden Globe Me parece mucho No Ah No creo que no Creo que no han ganado nunca Así como No Mejor actriz Ellos individuales Puede ser Un Golden Globe Un Globo de Oro Puede ser Puede ser que ganó Me parece mucho que ganó Un Globo de Oro No sé si esta La versión de este año O la del año pasado Como De hecho ahora que tú lo dices Se me viene así como la mente De ella sosteniendo un premio Sí Pero me recuerdo que ella Se subió al escenario para algo Y fue como Bueno Se lo merece Así como Bueno Busque usted Porque andamos Si hay Google Pueden buscar Hay Google Wikipedia Que andamos nosotros Y bueno Claire Underwood Acá Lily Perez Claro Por ejemplo Hizo una versión de hecho La revista cara Si no me equivoco La revista cara La portada La portada Hizo imitando a Claire Underwood No Está mucho más rica En todo caso Robin Wright Sí Con todo respeto a Lily Perez Pero no No hemos comparado Y además que Como te puedes comparar Con Claire Que igual es Es mala Es calculadora Es calculadora Es mala Es también así Media despotada Con esas sonrisitas falsas Y no te puedes comparar Con ella No entendiste nada De la serie O quizás lo entendió todo Y si quiere hacer eso Ah puede ser Puede ser A lo mejor eso La describe mucho a ella Como persona Puede ser Ah puede ser No sé Digo yo Oye Vamos con un tema Porque tenemos Televisión Nacional Y o sea Telechilena A la vuelta Y tenemos mucho Que comentar sobre aquello Han pasado muchas cosas A la Tele Nacional Así que vamos a hacer Un bloquillito más largo De Tele Nacional Y nos vamos ahora Con una gran canción Que aparece en el Tercer episodio De la tercera temporada De House of Cards El 3 del 3 El 3 del 3 Nos vamos con Don't Cry Genocide Del grupo Activista Ruso Pussy Riot Que aparece Que de hecho Aparece en la serie Aparece en la serie En una cena Con el presidente Ficticio De Rusia Que extrañamente Tiene las mismas iniciales De Vladimir Putin Claro Entonces Nos vamos con ese tema Y volvemos con más En Tele Nacional Aquí en VHS ¡Suscríbete! 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 VHS Vemos hartas series Eso era The Pussy Riot Pussy Riot Que estuvieron en House of Cards Haciendo un pequeño cameo Y que nos trajeron aquí una bonita canción Llamada Don't Cry Genocide Al final en los créditos aparece la canción Muchos se van a acordar de esa canción Porque uno se queda viendo El videoclip Yo no conozco el videoclip No lo he visto Ahí salen gritando Diciendo cosas Hay las Pussy Riot Participando en una serie norteamericana Es como bien anecdótico Ese tema Pero nos convoca Chile ahora Nos convoca Chile porque Salimos campeones el día sábado De Copa América Ya lo sabemos En un estridente Y nervioso partido Donde mi colon estuvo a punto de explicar Esplotar Perdón En fronte de Argentina Y donde finalmente solo lo ganamos A través de los penales Luego de 120 minutos de paridad Y fue notable No, yo que no soy fanático del fútbol Hasta yo me puse nervioso Viendo los penales Y cuando vi que el de Higuaín Se lo perdió Dije Así igual que Chapacasa Así Claro Yo creo que así estábamos todos Es la reacción de De todo un país Yo creo Pero por supuesto Estábamos todos nerviosos Viendo la Copa América Y bueno La Copa América fue Casi un mes De transmisión Ininterrumpida Y donde la programación Se vio un poco movida Se vio un poco afectada Por supuesto Claro Y vamos a comentar aquí Específicamente Lo que se tradujo A términos de rating Y a sintonía Porque TVN y Canal 13 Eran los que transmitían Oficialmente la Copa América Y Canal 13 ganó por Paliza Paliza Si, no Yo encuentro increíble eso Porque son Son dos canales Que transmiten exactamente Lo mismo Bueno Acá me los locutó O sea, perdón Los relatores Pero Es tremenda la crisis de TVN Porque Hubo algunos Por ejemplo El de Chile Como en Argentina El último El que definía El mundial de Perdón La Copa América Canal 13 sacó como ¿Cuánto? Fue como 35 puntos 35.9 Con un pic de 40 Y TVN 11 puntos 11 puntos Mucha la diferencia 11 puntos Es demasiado Es muy poco Nada Casi Yo creo que Bueno Triplicó Hasta Leapsing Chile Le sacó más No, mentira No, Sitiado sacó más Sitiado sacó Sí Sitiado sacó más Sitiado a una serie Le sacó más rating Que el mismo partido De fútbol Muy raro Tremendo eso Y eso es básicamente Lo que también te quería comentar Es que claro Transmiten específicamente Lo mismo Y solo cambian Los relatores Y en uno tiene a Claudio Palma En TVN Trajeron a Luis Omar Tapia Que es un comentarista De ESPN Si no me equivoco Que es chileno Pero vive hace muchos años En México Y ha transmitido Los grandes partidos De la historia De los últimos tiempos Y lo trajeron a Chile Para transmitir la Copa América Y que yo creo Que lo hace muy bien Pero Claudio Palma O sea La rompen la gente O sea Yo principalmente Ya me tiene un poquito Corrido Claudio Palma Debo decirlo Lo debo aceptar Me gusta sí mucho Me gusta Luis Omar Tapia El de TVN Y sí me gusta mucho Claudio Palma Pero si tengo que elegir Muchas veces me fui Por Luis Omar Tapia La verdad Debo decir Fui cambiando entre los dos Pero Claudio Palma En términos de rating Y queda totalmente demostrado Como decíamos Canal 13 sacó 35.9 Frente a 11.4 De TVN Y un liderazgo Que se dio No solamente en el partido Contra Argentina Se dio en todos los partidos Siempre ganó Canal 13 25 partidos Yo creo que a la gente Le gusta mucho Claudio Palma Como relata Quizás la emoción Que le da El tono Frente a A Omar Tapia Que yo también lo escuché También vi En algunos momentos TVN Y no Noté tan Como tan Tan emocionado Con algunas cosas O sea Puede ser Pero punto tú Si vemos un partido Entre Jamaica Y Argentina Y tenés que ver A Claudio Tap Claudio Palma Palma Y Luis Omar Tapia Ajá Yo veía Yo veía en ese partido A Luis Omar Tapia Porque no me genera nada Claro Con los partidos de Chile Claudio Palma Puede ser Porque es mucho más emocionante Todo el relato Histórico El relato como más Del corazón Que puede sacar Claudio Palma Pero en un partido X Ya como queda lo mismo Ya lo mismo Creo yo Es mi idea Por lo menos Bueno yo creo que la gente No le dio mucho lo mismo Yo creo que Prefirió más Canal 13 Frente a TV Sí Completamente De hecho Gracias a la Copa América Canal 13 Quedó como Uno de los canales Más vistos Durante el mes de junio Y con 8 puntos 8 puntos de promedio Al igual que Mega Ah bien Porque para que la gente sepa Hoy en día Mega es el canal Más visto de todos En promedio Al mes Y con las teleseries Etcétera Y gracias a la Copa América Canal 13 También quedó en junio Al menos como Uno de los más vistos Claro solamente Por los partidos De fútbol Que mintió Porque ahora que se acabó La Copa América Vamos a ver si es que Yo creo que sea Yo creo que igual Pueden repuntar Algunos programas Pero Bueno el fútbol Ayuda mucho Al tema del rating Ya que Es el deporte más popular De Chile Y el mundo Sí Y muy seguido Así que No me parece Perfecto Lo de la Copa América Y Bueno el otro año Se viene otra Copa América Más La Copa Centenario Perdón Centenario Sí Exacto Que ahí también va a estar Chile ¿Cierto? Sí Ahí va a estar Chile Por supuesto Y Si no me equivoco La tienen exclusiva Canal 13 Ojo Ah ya No la transmitirte menos Solo Canal 13 Ah perfecto Así que ese es un tema Sí porque ya han empezado A hacer como propaganda Propaganda En junio del próximo año Falta todavía Pero Un año entero Falta un año entero Pero Pero claro Ya están haciendo promoción Chile está clasificado No porque ganó la Copa América Está clasificado Está clasificado Porque participa En toda América Desde Canadá Hasta Chile Y Yo creo que se realiza En Estados Unidos Porque es como un punto neutral Sí ¿Cierto? Porque en Estados Unidos No hay fútbol Cada vez está creciendo Más el fútbol De hecho Por la gente que no sabe Mucho de fútbol Ahora A la liga de Nueva York A la liga gringa Y el equipo de Nueva York Se fue Lampard Y se fue Pirlo Dos grandes del fútbol mundial Se fueron a la liga de Estados Unidos Porque A los estadounidenses Le están metiendo lucas Al fútbol Y cada vez está vendiendo De hecho El fin de semana Salió campeón del mundo Femenino De Estados Unidos Ah, sí Sí, sí, sí ¿Cachai? Entonces Estados Unidos cada vez más Le está metiendo un poquito más Al fútbol Le están metiendo más lucas Y bueno Le viene como anillo del dedo Este campeonato Que van a organizar ellos En junio del 2016 Y van a ver como seis sedes Si no me equivoco A lo largo de todo Estados Unidos Nueva York es una de ellas Claro Y también el otro año Son los Juegos Olímpicos Así que ahí tuvieron que acomodarse Los horarios De ¿Juegos Olímpicos? Sí, por río 2016 2016 Tienes toda la razón Así que ahí se tuvieron que acomodar Algunos Estos dos eventos Masivos Bueno Uno en el continente Y otro a nivel mundial Sí Los Juegos Olímpicos Se realizan en agosto Ah, ya Así que no se topan Perfecto Y creo que los Juegos Olímpicos El canal emisor Acá en Chile Es Chilevisión ¿En serio? Sí No estoy seguro Creo que Lo leí en alguna parte Chuta Ya Hay que averiguar Porque eso sería bastante raro Sobre todo por toda la crisis Que está pasando en Chilevisión Que ya se fuera Es director ejecutivo Director de programación Y se está yendo más gente Está complicado Y Turner Que es la empresa dueña de Chilevisión Ya declaró que Quiere bajar los costos completamente Que se estaba gastando Demasiada plata en Chilevisión Y que básicamente Chilevisión estaba apuntando A ser un canal grande Gastando mucha plata Comprando el festival de viña La eliminatoria En su momento Etcétera Y no le da No le da Y no No le estaba dando Así que Desde Estados Unidos Desde la orden que mandaron Es que hay que rebajar los costos Y volver a hacer un canal Un poquito más chico Eso es un dato importante Bueno igual es un canal chico Bueno y también No estamos desviando Un poquito el tema Si no estamos desviando Un poquito el tema Ya Podemos dejar Para otro día Chilevisión Y las crisis Si Oye pero Bueno quizás TVN no fue el canal más visto Pero si fue el canal Que emitió Toda la Copa América A regiones Con un convenio Que se hizo Con los Con algunos canales regionales Si La segunda señal De esos canales regionales Fue TVN en HD Claro Entonces Bueno es un buen Un gran paso yo creo Para No es suficiente Pero es un gran paso Para Ver este tipo de eventos masivos En alta definición Para la gente de región Aparte Otra cosa con TVN Es que Creo que una semana Antes de que empezara La Copa América Llegaron a acuerdo con BTR Que ellos tenían Una pelea con TVN Sobre su señal HD Que no la podían transmitir Etcétera Porque el mundial pasado BTR la transmitió Sin permiso Sin permiso Entonces TVN se la bloqueó Y llegaron a acuerdo Una semana antes del mundial Por lo tanto Hubo mucha gente Que tiene BTR Que pudo ver TVN en HD Claro Y que puede seguir viéndola Porque ya TVN está incluido Para siempre Bueno era una tontera Porque yo Tarde o temprano Había que agregar a TVN Dentro de la parrilla De los canales HD Como también va a ser La red Y en algunos otros Señales médicos Que se yo No se Pero Bueno Yo creo que es un gran paso Para la televisión chilena Remitir estos eventos En alta definición Por fin Para regiones Que mucha gente Lo pedía En televisión abierta Me refiero Porque en el cable Ya están estos canales Incorporados Pero en televisión abierta No había posibilidad De hacerlo Entonces con este convenio Que hizo con TVN Ya todo Prácticamente todo el país Vio los partidos De la Copa América Hasta el final Y todo Oye Y Canal 13 No solo triunfó En términos de sintonía Sino que también Algo que incluyeron Los dos canales TVN y Canal 13 Fue tener una aplicación En Canal 13 Tenían una aplicación Junto a Claro Que se llamaba Claro Copa América Donde la gente Podía votar Por el jugador del partido Por la estadística Etc Y TVN también Creó su aplicación Para esta Copa América Y finalmente La de Claro Copa América La de Canal 13 También fue La primera en el ranking De descargas De la App Store Y fue la más descargada Y fue más descargada Que Whatsapp En serio Algo en un momento Sí Por lo tanto Es muy importante Y la página De 13.cl Superó Los 8.5 millones De visitas La cifra más alta En todo el año En toda su historia De 13.cl Así que también ganó En todos lados Canal 13 Como que estaba Muy contento Por eso Y también Quiero hablar un poquito De los programas satélites Que se hicieron Para la Copa América Bueno El que hizo Canal 13 Fue exclusivamente deportivo Con análisis Y cosas así También hay unas cositas divertidas Claro Que es como El típico programa Así como de recuento De lo que pasó Durante el día Las fechas Las mejores atajadas Etc Claro Y TVN Hizo una especie De Programa más relajado Una rotería El programa que hizo TVN Es una rotería Una falta de respeto A la televisión Bueno Yo quiero decir Que es un programa Más relajado No Acabamos de opinar Con lo que quiere Sí Es verdad Bueno También se mostraban Las jugadas Y todo Pero Pero era muy fly Parecía como Hecho a la rápida Parecía como No Yo creo que era peor Que un programa de universidad Que nosotros hicimos Podíamos haber hecho En algún estudio De la Uñac No Esto fue mucho peor Ya La escenografía Era rascada ordinaria Era como un bar Era como Era como un bar Pero ya El peor bar del mundo O sea Era un Su cucha No era un bar Bueno Era como oscuro Medio lúgubre Era muy malo Era malo También Bueno Lo animaba Viñuela Yo no me quejo en eso No No me molesta No me molesta Lo animaba Patos Fres Ya Ahí puede ser Un poquito Claro Y también lo animaba Dani Dani Urrisola Una chiquilla Que estaba encargada Del twitter Del facebook Y todas esas tonteras Yo no diré nada Porque me siguen en twitter Y me cae muy Es muy simpática Sí Y muy linda Sí también Saludos para ella Pero el programa En sí Era Era extraño Porque invitaban a A gente A Ricardo Menone A Ricardo Menone Claro Al Pancho del Sur A Pancho del Sur Para que comentara Cómo fue la mejor Juega de Chile No Venga Claro Bueno entonces Bueno de repente Invitaban a futbolistas A gente también Que era del país Que Ponte todavía Un partido de Venezuela Contra No sé Estoy inventando Venezuela con Brasil Inventaban Invitaban a una persona Venezolana Porque nunca jugó Venezuela con Brasil Bueno Bueno de hecho Venezuela Ni siquiera está O sea Estaba Pero no jugó Con Brasil No le tocó Bueno ya vi No importa Estoy inventando Estoy inventando Lo primero que se me vino a la mente Ahí está Ahí está Invitaban a una persona De tal país De tal país Del país X Con el país X Claro que jugaban juntos Claro Ese día Y conversaban No sé Hay gente que no sabía De fútbol Sí también Entonces es como Si me invitaran a mí A este programa Porque yo soy chileno Pero yo no tengo idea De fútbol Claro Era muy Era muy raro Era muy extraño el invento que hizo ahí TV Y yo creo que también perdió en esa parte de TV No invirtió mucho en ese programa No Ese spin-off Como programa satélite Ya claro Y no le fue muy bien Pero Canal 13 definitivamente se llevó todo Sí Movió mucho su programación Recordemos que creo que una o dos semanas antes del estreno de la Copa América Se estrenaron The Voice Que era como su gran caballero de batalla Claro Y los domingos y los jueves Y topó con muchos partidos Sobre todo el primer jueves Que era el partido inaugural Inaugural Claro Topó con The Voice Y The Voice se estuvo moviéndose mucho Cambió creo que los lunes Un día un martes Cosas así Claro Y se movió harto Pero futuralmente le fue bien Se ha mantenido The Voice Y los cambios que realizó en general Afectaban un poco a The Voice y al sultán La gente que veía el sultán Andaba un poquito enojada Claro Y también Bueno igual hubo hartos movimientos Porque todos anunciaban en un momento Lo mejor de vértigo Para tal día Y no lo dan No porque Claro Porque no sé Porque el partido se extendió O las noticias se extendieron mucho Y ya terminaba como a la medianoche Y aquí ni va a haber un programa Y después venía el programa Especial de fútbol Claro Y se fue corriendo mucho La programación No solo en Canal 13 Sino también en TN Que bueno a veces daban La poseída por ejemplo De repente no la daban Dependía mucho De la duración de los partidos Y del noticiero que seguía después Pero bueno Es un mes que Que todo cambia Entonces la programación varía Y no hay que hacerse mucha expectativa Con este tipo de De eventos Sobre la televisión La programación de la televisión normal Porque varía mucho Porque cambia todo Claro varía demasiado Sí Bueno ahí Hay que entender que básicamente TVN y Canal 13 al menos Que son los canales oficiales De esta Copa América Están obligados a mover su transmisión Y la gente que quería ver Resultar Bueno se tenían que esperar Porque el 90% de Chile Estaba pendiente de la Copa América Claro De una forma u otra Si no eran partidos de Chile Con noticias Etcétera Entonces tenía que aceptar un poco Es un poco Son estos grandes eventos Que mueven la programación Y que también me parece muy bien Porque Se hace falta Hace falta de vez en cuando Estos eventos Que te hagan mover un poquito La programación Y variar un poquito Y ser un poco más Didáctico Creo yo De hecho se movía tanto La programación Que afectaba a los otros canales De hecho En Mega por ejemplo Ahora Noticias duraba hasta como No sé Pues 10 para las 10 No perdón 10 para las 11 de la noche Por ejemplo Entonces La programación se movía mucho Y también afectaba a los demás canales Que veían que TVN y Canal 13 Se llevaban la torta Y estos canales Tampoco querían perder Entonces corrían su telenovela turca Por ejemplo Mega La corrían un poquito más tarde De repente no la daba Por ejemplo Cuando ganaba Chile Ahí se olvidaban de la telenovela Y solo contacto directo Ahí con Plaza Italia La gente saltando Gritando Pero bueno Ahora se supone que vuelve Toda la normalidad Como escribí en Twitter Vuelve a la normalidad De empezar los programas A cualquier hora Claro Esa es la normalidad chilena De hacer la guapa Que quieren Claro Bueno En términos para hacer romper La idea Canal 13 Se logró promediar En toda esta Copa América 22.9 puntos de rating Frente a los 9.5 de TVN Una diferencia abismante Creo yo Y que obviamente Como lo comentábamos antes Se acerca a las cifras mensuales Que lo más probable es que también Le suba el promedio anual A Canal 13 Este mes de junio Que tuvo muy bueno Y que se le va a acercar Quizás a Mega Donde yo creo que Mega Va a empezar a bajar de aquí A los próximos meses Va a empezar a bajar un poquito Que le está yendo muy bien a Mega Y yo creo que en el promedio mensual Va a empezar a bajar un poquito Porque The Voice Le está robando un poquito De rating Masterchef Yo creo que en su momento Cuando vuelva también Le va a quitar Y así Y las turcas no están funcionando Ya no Están bajando de a poquito Yo creo que de aquí a fin de año Ya las turcas se van Yo creo que Bueno Sila está bajando Es él Está sacando 15 puntos Algo así Y la otra Que no me acuerdo El nombre Caraparasco Tampoco no le da muy bien Entonces Yo creo que ya el fenómeno turco Está en baja Sí Afortunadamente Afortunadamente Y somos muy felices por eso Y un fenómeno que va en alza Es la serie chilena Y sobre todo la que trae TVN ¿No? Así es Porque el día domingo Ya volviendo a la programación habitual Canal 13 se viene con nuevos estrenos Como City Tour Ya decíamos que después de Copa América TVN empezó al tiro Se acabó la Copa América el sábado Y el domingo empezó con el estreno de Cityados Esta nueva serie Que trajo Que ya se estrenó hace un tiempo atrás Por Mundo Fox Si no recuerdo Si no mal recuerdo No La estrenó Fox 1 Fox 1 Ya perfecto Claro Y ahora llegó la televisión abierta Atrás de TVN Este domingo A las 22.30 horas ¿O no? Claro Es una coproducción Entre Son coproducciones Como Bueno son varios Las personas Los organismos Involucrados Está Fox Que es como el gran Socio Está TVN Fox Latinoamérica Que está ubicado en Colombia Aclaramos eso Claro Está TVN Y está El Consejo Nacional de Televisión También Que también ahí aportó Su granito de arena Para dar Su granito de oro Porque Yo me imagino que puso con Lucas Y Artan Lucas Para dar esta tremenda Producción nacional Que yo encuentro Que es espectacular El nivel De De producción Que se hace En esta serie Así es El domingo Se estrenó Sitiados en TVN Y debutó Debutó muy bien Le fue en el rating Sacó 11.7 ratings Con un pick de 13 Puntos de rating En una serie Que duró Una hora aproximadamente Algo bastante Acorde Me parece muy bien Esto que haya tenido Una duración No como otras series Que inventan chiles De una hora y media Dos horas No sé Que lo meten comerciales Muchos comerciales Y repeticiones Etcétera Y se estrenó Esta serie Que va a constar De 8 capítulos 8 capítulos Que ya se estrenaron En Fox 1 Ya se acabó La temporada En esa señal Premium De cable Y que ahora TVN La transmite Para todo Chile Por su señal Abierta Así es La serie es Proutilizada por Benjamín Micuña Macarena Chaca Andrés Parra El gran Andrés Parra De Pablo Escobar El patrón del mal El patrón del mal Exacto Francisco Melo Y Gastón Salgado Entre otros Y nos mostró Básicamente Una cara distinta A lo que ya conocemos De las series nacionales Como que estamos Acostumbrados A otro tipo de series Esta es histórica Y es de muy buena calidad Es de buena calidad Ya que nos muestra El conflicto español Mapuche En la En el año 1500 A finales de 1500 Más o menos Claro Bueno Es espectacular Esta serie Yo vi el primer episodio Y sale Pancho Melo Tirando Tirando Pancho Melo Lo único que sabe Es tirar Eso lo tenemos claro O sea Pancho Melo En todas las producciones De TVN Tiene que tirar Es que está en el contrato Está en su contrato Si yo no tiro No actúo Es como Yo tengo miedo Porque en el próximo Live sin Chile Va a estar Pancho Melo Y lo más probable Es que tirando Yo creo que lo más probable Es que va a salir tirando Pancho Melo en Live sin Chile Por contrato Por contrato No puede No puede estar sin tirar Claro Oye Tuvo súper buena aceptación Esta serie En redes sociales Yo quiero Referirme a una escena en particular Donde aparece Andrés Parra El patrón del mal El patrón del mal Decapitando a una persona Chuta El decapita a una persona Muestra en la cabeza A esta persona Y es la hueá más ordinaria Que he visto ¿En serio? Yo no he visto Yo tengo que pensar No he visto todavía El capítulo entero Es la cabeza más Penca Que he visto alguna vez En una serie Porque parece como Una pelota de fútbol En barro Con una peluca ¿Cachai? Entonces la mira así Y la tira a los chanchos Porque lo mata en un En un ¿Cómo se llama los chanchos? Una Chanchería Una chanchería No sé cómo se llama Un corral Un corral de chanchos Lo tira ahí Y los chanchos Se come en la cabeza Pero Ahí faltó Un poquito más de Faltó ahí Lucas ahí El presupuesto Ahí faltó 10 lookitas más Para una buena cabeza Con forma de cabeza Que parezca cabeza No pero en general Está súper buena Esta serie Bueno es para adultos Sí porque salen Personas ahí Tirando Tirando Como Pancho Melo Qué raro Pancho Melo tirando Claro Y No espectacular Ojalá la TVN La de completa Bueno Sacó 12 puntos Que igual para TVN Está obligada La completa en todo caso Ah sí Está obligada Por el CNTV Aunque le vaya mal Tiene que darla Tiene que darlo El 8 capítulo igual Está obligada Ojalá no pase lo mismo Que con Príncipes de barro Que de repente No la dan De repente la dan Lo mismo creo yo Son 8 capítulos No es tanto Cómo les va a costar Dos meses Transmitir una serie Claro pero Ojalá no la tiran Después del No sé 11 y media Por ejemplo Porque ahora la dan A las 10 10 y media 10 y media Ojalá no la tiran Después para las 11 y media Porque ahí la matan Entonces Y tuvo súper buena recepción En redes sociales Yo leí harto comentario Positivo de la serie Igual Y sobre todo La gente mapuche Ojo De hecho Por lo que leí En TVNC Procuraron mucho De la investigación Y hubo un momento En que Se decía que los mapuches No usaban las cabezas rapadas Cuando iban a la guerra Porque salían como pintados Y como rapados Y decía Pero los mapuches Nunca han ido así Y la verdad es que sí Están documentados De que cuando iban a la guerra Se pelaban Claro Aparece harto pelado Harto pelado Y Panchomelo Y Panchomelo tirando Y tirando Claro Qué parecido Oye Y claro Decía que se pelaban Por razones higiénicas Y militares Llegando al punto De usar las cejas Y las barbas rapadas Ahí nos falta Un poquito más De historia Mapuche A nosotros Porque mucha gente Decía Pero estos gallos Parecen maurí Parecen con la cara Pintada Cualquier cuestión Y ahí yo creo Y ahí yo creo que nos falta O quizás la serie Debería especificar Un poco Que así se vestían O se pintaban Realmente Los mapuches En esa época En esa época Sí Estaba documentado Por Por Ercilla En unos textos Que de verdad Él vio a los mapuches De esa época En ese momento Así Y mucha gente Reclamaba en Twitter Y decía Oye pero los mapuches No están así Pero resulta que La gente de historia Mapuche Que es un Facebook Y Twitter que tienen Ellos estaban viendo La serie Y decían Oye esto de verdad Es así Mostraron los textos El asunto Había algo Sí que exageraron Creo en la serie El asunto De unas pinturas Creo O de unas formas Cuando fueron a la guerra Eso dijeron Que eso no lo hacían Los mapuches Pero estaba dentro De un poco El contexto de la televisión Y de exagerar Un poquito el asunto Pero no es tan lejano Tampoco Porque lo hacían Unos pueblos Que no eran ellos Pero unos pueblos De por ahí Pero claro No era tan lejano A la realidad Y quizás era un poquito Exageración para tele Pero era un detalle Era muy poco Y eso es lo bueno De la doble pantalla También de De ver la serie Siguiendo ciertas cuentas De Twitter Por ejemplo En Samudio Estaba un observatorio Creo que era Que comparaba Lo que pasaba en la serie Con la realidad Al mismo tiempo Al mismo tiempo Perfecto Entonces Eso también genera retuits Y genera comentarios De De todas las personas En redes sociales Sobre lo que va Pasando en la serie Capítulo a capítulo Claro Entonces No me parece excelente Que te viene A eso también De la De la doble pantalla O sea Como ir dando datos De ciertas cositas Que complementan Un poco más El tema Principal de la serie Que lo sabes Sitia 2 Una serie de muy buena calidad Que se estrenó El día domingo Y se va a estrenar El segundo capítulo Por TVN Este domingo A las 22 30 horas Benjamín Vicuña Dicen que La rompe En el propel Dicen que He leído De nuevo No he visto El capítulo entero Pero dicen que Es una de las mejores Actos cines De Benjamín Vicuña Que vuelve a la tele Nacional Después de un tiempo Bueno Benjamín Vicuña Es un gran actor Es un buen actor Y bueno Todo el elenco Eso era otro tema Que también Cortito Otro tema Que también criticaban Era que Había muchos extranjeros Ah ya Que había Era mucho Colombiano Latino Así Y que en realidad En Chile En el sector Donde se realiza La serie No pasaba Tal cual Pero bueno Son cosas de la televisión Y que se hacen así Para internacionalizar Un poco más El tema de la serie Y que tiene razón Con lo que te decía Un poco al principio Recordemos que Esta es una coproducción Entre Fox Latinoamérica Y TVN Y Fox Latinoamérica Está ubicado Su sede central En Colombia En Colombia Y esto es un datito Que quizás no todo el mundo sabe Pero hace 5 años 8 años atrás Fox Latinoamérica Quiso ser su sede Latinoamérica En Santiago de Chile En Chile Y que le dijo El gobierno de Chile No muchas gracias Váyase Y se fue a Colombia Así que podríamos Haber tenido estudios De Fox acá Realizando Fox acá Pero el gobierno de Chile En su momento Le dijo que no Porque lo que piden Básicamente todos estos estudios De Estados Unidos Que cuando vienen a Chile A crear su estudio A crear su grande empresa Les piden regalías Que los perdonen Que los perdonen con el IVA Durante unos 10 años O que los ayuden Con el tema de visa Etcétera Para la otra gente Y Chile en ese momento Se negó Por lo que Obviamente se fue A otro país Y en Colombia Creo que hasta Le devuelven la plata A la gente de Fox Cuando invierte Y hace cosas como De la historia Cosas así Creo que el gobierno Como que le devuelve plata Todas esas regalías Que se dan normalmente Para aumentar La producción nacional De este tipo De series Y cosas así Quizás que gobierno Ahora ha sido el de Chile No sé si está El de Bachelet El primero de Bachelet O ya está Creo que fue el primero De Bachelet Si no me equivoco No me equivoco Pero en ese momento Claro, no lo ayudaron Y Fox finalmente Decidió Colombia Y ahí está Y tienen su grande estudio Y hacen muchas producciones Hacen muchas series Al año Fox allá Bueno, será Ojalá Fox se fija acá También en Chilito Y se venga Para acá Y obviamente el gobierno Lo apoya Porque tenemos que tener Un apoyo gubernamental Sobre todo Para estas grandes Empresas que vienen Y nos despega Y por supuesto Todos ganamos Todos ganamos Nos queda tiempito Para hablar un poquito De LeapSing Chile ¿O no? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos medio apretados Estamos un poquito apretados ¿Estamos un poquito apretados? No, pero igual Podríamos hablar un ratito Un ratito Comentemos Y bueno, quiero darle a la gente Gracias a la gente también Que está viéndonos En vivo por Periscope Y estamos saliendo en vivo Hoy día martes Estamos saliendo en vivo Atrás de Periscope Usted este programa Lo va a poder ver Y escuchar Escuchar, no ver Desde el día jueves Atrás de seriapoles.cl Como siempre Y en iTunes Pero hay gente Hay tres personas El señor Kamehameha ¿Cómo se llama? Juan Pablo Juan Carlos Juan Carlos Juan Que nos estaba viendo Nos estaba comentando Y nos puede buscar ahora Si nos está viendo En Periscope Mándanos saludos Etcétera Nos vamos a comentar Y ayer Lunes Se estrenó LeapSing Chile LeapSing Chile Que ya estuvimos hablando Hace unos episodios atrás Sobre Lo que nosotros esperábamos Que podría ser El estreno En TVN Juan Carlos Mándales saludos Juan Carlos Juan Carlos Corazón en la vida Sí Corazón en la vida Oye Y nada Bueno Se estrenó ayer LeapSing Chile Muy comentado En redes sociales También Fue un éxito En redes sociales De hecho Fue un topic mundial Mundial Exacto O sea Fue un éxito Por la cantidad De comentarios Que se hicieron De ahí a que los comentarios Fueran positivos O negativos Eso Otra cosa Ese es otro tema Se estrenó LeapSing Chile Hay una columna Que yo escribí A través de Seriopolis.cl La gente que nos está viendo En Periscope La puede revisar Y la gente que nos está Escuchando ahora A través del podcast De VHS La puede volver a revisar Está en Seriopolis.cl Escribí una columna Bastante crítica del asunto Yo creo que no resultó Así de corta Para que la gente Lea la columna Y entienda un poco Y no alargarnos Pero yo creo que finalmente No resultó Y no entendieron el concepto De De LipSync Que es como un poco Lo que yo tenía Me sorprendió el asunto De la aplicación Hay que destacar lo bueno Sí Crear una aplicación Para que la gente votara A través de A lo vértigo La aplicación es bastante buena Es bastante simpática Obviamente no funcionó La raja Como diría A mí por lo menos No me funcionó tan bien Pero está bien Primer capítulo Eso se perdona No hay ningún problema con eso Pero hay que felicitar A la gente Que en Estados Unidos La gente para votar Por los concursantes El público vota ahí mismo Por aplauso Y ya está Aquí hay que crear una aplicación Para que pudieran votar Mientras estén actuando Le asignan un puntaje Una cosa así Y el que tenga más puntos Es finalmente el que gana Claro Eso es bien interactivo A mí me gusta el tema De las aplicaciones En programa de televisión Ya lo hace Vértigo Lo hace The Voice también Con una aplicación Que tienen ellos Y bueno The Voice Creo que no es tan interactivo Porque no es envío Porque no es envío Claro Todavía Porque las galas van a ser envío Ah van a ser envío Claro Y Lipsy en Chile También hace lo mismo Con su aplicación Que yo encuentro Que es un gran avance Para la interactividad Del público Más allá de los mensajes de texto Por ejemplo Que nos cuesta en plata Que mandarlos Ahí y todo Aquí con la aplicación No hay problema Uno vota nomás Con la manito Y Y se va a reflejar Finalmente En el programa en sí En el porcentaje final Que es el que Da el ganador De los tres participantes Que están ahí En el Haciendo sus Doblajes De distintos artistas Como lo comenté en la columna Y como harta gente Me ha dado el feedback El día de hoy A la gente No le gustó Básicamente Cómo se entiende el programa El programa de Estados Unidos Lo anima el Cool J Que es un rapero Un negro Un bono Así como con onda Grande ¿Cachai? Y aquí lo anima Karen Duggan Bailey Bueno o no Decía lo usted Pero claramente Apuntan a dos públicos distintos O sea No podemos O sea Mira Para hacerlo Para hacerlo como claro Si vamos para eso Debería haberlo animado Puntas tú DJ Mendes Eso ya hubiera sido Un poquito más acorde Al programa gringo Y al mismo público Claro Y DJ Mendes Que tuvo Tantos años en TV Naciendo su Recurreality ¿Por qué no pudo haber Animado este programa? Si No me parece tan raro Y Y también Bueno El asunto de que Son tres participantes En Estados Unidos Son dos Y que en Estados Unidos Duna media hora Aquí dura una hora y media Claro Porque en Chile Comercialmente Creo que no No da media hora No da media hora Tiene que ser más Tiene que ser más obvio Pero Es el problema Yo creo que la serie Perdón El programa este No da para una hora y media No es tan chistoso A menos que tengáis gente Muy muy chistosa Ahí puede ser que sí Pero Pero media hora En Estados Unidos Está bien Y sobre todo en el cable Aquí va en Televisión abierta Y dura una hora y media Se confunden un poco Los conceptos A mí lo que me pasa Es que La primera parte del programa Es media fome Sobre todo Porque partieron Faltaba como Faltaba simplemente Que digan el tiempo Y la restricción del día De mañana Llegó la Copa América Nada que ver No tiene nada que hacer ahí Claro Y también Le hicieron este Como especie de homenaje A Carlos de Gabardo Que ya me parece muy lindo Y todo Pero no era el momento Pero baja el ánimo Obvio Sobre todo Según que es un programa Así todo prendido Con el público saltando Chuta a Carlos de Gabardo Una pena Todo lo que ustedes quieran Pero no es el momento Ni el lugar Para decir algo así Yo creo lo mismo Ahí se notó La matinalización Del contenido Del contenido Y sobre todo Porque mucho Del equipo Del Buenos Días Es el que está haciendo Leapsing Chile Una cosa bien rara Es rara Porque el mismo equipo Que trabaja Como para la señora Juanita Para este público Un poquito más Adulto Y familiar De alguna forma Quizás adulto Ni siquiera familiar Es el mismo Que está haciendo Este programa Que originalmente Va para los jóvenes Y es como mucha entretención Y mucha comedia Y mucho ser ridículo Y como que A mí no me calza El asunto A mí uno de los puntos Que yo comentaba Anteriormente Era que TVN No envejeciera el formato Con las canciones Que iban a ocupar Y no pasó No, por lo menos En el primer capítulo No pasó Eso hay que felicitar No pasó Y hubo canciones De Lady Gaga Magli Cyrus Calle 13 Calle 13 Bueno Y otros artistas Que suenan actualmente En la radio Y que son conocidos Y todo Sí, eso funcionó muy bien Pero es raro Porque Bueno Acá en Chile Los rostros Son muy Entre comillas Mayores Para un programa así No hay un recambio De personajes Como juveniles Como rostros Más Más Vamos Vamos ¿Cuál es la palabra? La sinación La palabra Más reconocibles Por el público Más joven Que es el que apunta Al programa Creo yo Yo creo que No sé si pasa tanto Por un tema de edad Sino que pasa más bien Por un tema de jugársela Y hacer el ridículo Yo creo que en Chile Yo creo que es el gran problema De Lips en Chile Que falta gente Que hay mucho Martín Cárcamo Como lo vimos ayer Gente que ya Puede hacer un poquito El baile Pero no hace el ridículo ¿Cachai? De verdad Como lo hizo Hector Morales Que es actor Y todo el asunto Y él lo hizo genial Él se creyó Metido en el personaje Y yo soy el ridículo Y el baile Y las caras Y yo Y bueno Y lo principal Hacer el lips Que es mover la boca Con una canción de fondo Claro Y Manesuel También ahí Que hizo de Miley Cyrus También muy criticada En las redes sociales Por ser Haber hecho lo mismo Que Anne Hathaway A mí me parece una estupida La criticada ¿Qué tiene? Porque lo hizo Anne Hathaway Y no lo puede hacer Manesuel Claro Yo leía comentarios Por ejemplo Uy se viste igual que Anne Hathaway Y yo nada que ver Si así se viste Miley Cyrus En el video Obvio Ella se viste así Y hace la bola Y se mece en la bola Gigante Se mece en la bola La de metal La metálica Y bueno El programa es así Y seguramente va a seguir Con algunas Con las mismas canciones Que se hicieron En la versión gringa Por ejemplo Yo no encuentro Ningún drama O sea Uy le están copiando La versión gringa Está bien Da lo mismo En la canción que está sonando Es como que No van a poder hacer Taylor Swift Shake it off Porque ya la hicieron En Estados Unidos Porque es copia Es una estupidez eso Claro No hay lugares Y yo creo que el invitado También es muy importante En el programa Es fundamental En el programa El invitado Que Bueno Que lleven cada semana Son tres Entonces No sé Cuesta Va a costar Cuesta un poco Sí Pero bueno Esperemos que la haya bien Esperemos que repunte Y pueden hacer un par de cambios Yo creo que No van a repuntar tanto Porque yo creo que El programa tiene que ver Con la concepción Y como entienden el programa Y yo creo que ahí Es muy difícil Si es un tema de pauta Nomás Como muchas veces Pasaba en Vértigo O en programas de Canal 13 Uno dice Ya ok Se puede arreglar algo Pero en esta ocasión Yo creo que es muy difícil Que le vaya muy bien Y yo creo que la gente Está bien En primer capítulo La pudo ver un poco En segundo capítulo Quizás le va a dar algo Y en el tercer capítulo Si nos agarra Chao murió Y es rigio Es rigio el formato Yo creo Yo creo que no se puede hacer Muchos cambios al respecto Pero para Ya lo largaron de media hora A una hora y media Y de dos invitados A tres invitados Ah bueno Bueno sí Hicieron algunos cambios Sí Y la DJ ahí del programa No sé si la versión gringa Era lo mismo que La versión La DJ del versión original Del programa Se queda más que ya Ah ya Ella entiende Que es un mero acompañamiento Y sonríe nomás Y mueve la mano Y tira una o dos tallas Y en todo el programa Ella entiende que es eso Yo creo que Mali Jorquera En esta versión chilena Tiene que entender Que es eso Uno puede hacer mucho más Y su papel ahí Es básicamente Como Moverse Y prenderse Y sería Y nada más No está para hacer nada más Yo creo que La contrataron ahí Para motivar más al público Seguramente ahí Para prenderlo A mí me motiva Yo cuando veo a Mali Jorquera Me motiva bastante Yo creo que debo decir eso Sí No está bien Mali Jorquera Es muy guapa Está bien Pero Bueno eso con Lipsy En Chile Sí Así que Ojalá Se arregle Lipsy en Chile Nos vamos a ir a música Y a la vuelta Nos queda una patita El programa ¿Cierto? Sí Vamos a escuchar a The Rapture Con la canción Echoes Es el tema principal De la serie Misfits Qué buena serie Buena serie Hasta la tercera temporada Ya Perfecto Después se guatea mucho Pero Bueno la canción Es muy buena Y es reconocible Por todos los que Sigimos la serie Así que vamos a escucharla En este momento En VHS Vemos harta serie Ya volvemos Ya volvemos ¡Gracias! 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 Echos de The Rapture Eso era el tema principal De Misfits Es británica ¿Cierto Misfits? Misfits es británica Sí Es británica Y el tema es bien potente Es bien rockero Así que hay para subir el ánimo Sí, por supuesto Bueno Nos queda la patita Al final del programa Ya lo saben En esta sección estrella Que tenemos nosotros La gente en Presscom Nos pregunta Por favor explíquenos ciertas cosas Bueno Estamos haciendo VHS Y esta sección Que a todo el mundo les gusta Que es el Diccionario VHS Diccionario Esperado por los niños Por los grandes Por los abuelitos Por los abuelitos Mucha gente nos escucha En Asilos de ancianos Saludos a la Fundación La Rosa Saludos a toda esa gente Y hoy día vamos a hablar De un término Norteamericano también Como todos los que hemos hablado En el Diccionario casi Claro, la mayoría Vamos a hablar del Mid Season Mid Season Que significa literalmente Media temporada Claro Y pero Para explicarles un poquito Como funciona esto Se refiere básicamente A la época Dentro de la temporada Televisión americana Que es como la que manda Básicamente El estándar de la serie En el mundo En el mundo La americana Y que se sitúa Básicamente entre Enero y abril Que es como la temporada Más floja Perfecto Porque Aclaremos que Las series comienzan En mayo No En septiembre Perdón En septiembre Y terminan en mayo Claro En general Y en entre Enero y abril Hacen como Como que paran ¿Cachai? Claro Por las fiestas Por las fiestas Sí Navidad Por ejemplo Navidad, Año Nuevo Etcétera Todas las fiestas Que tienen los gringos Hacen un pare Y en general Ahí meten algunas series Cortitas ¿Cachai? Claro Tres episodios Ocho episodios Etcétera No más que eso Generalmente son Son más series de cable Que de abierta Sí Hay algunas De repente Sí, meten abierta Bueno, también abierta Sí Sí, también Pero generalmente son No son de cable Bueno, las de cable Duran esa Ese periodo de tiempo Por ejemplo De Americans Una serie De FX Que dura Tres episodios También empieza en enero Y termina En tipo mayo No, abril Abril, mayo Abril, mayo Por ahí vamos Claro, sí Y bueno Tiene que ver un poco Con la barrilla De Otoyo Que se llama Que es como Una programación alternativa A la original Como que Ellos tienen las grandes series Que parten en septiembre Y terminan en mayo Y que son como Todas estas series Grandes que tienen 22, 24 capítulos ¿Cachai? La grande sitcom Big Bang Theory Modern Family Great Anatomy Etc Las grandes series Que se ven en las networks Y de repente Cuando paran Se dedican a Realmente a probar Nuevas series ¿Cachai? A probar de repente A probar series De comedia en general Cortitas Las prueban Por ejemplo Me acuerdo que en su momento ABC Family Bueno, estrenó Pretty Little Liars Esta serie tan femenina Sí La estrenó por esa época Y creo que hasta No estoy 100% seguro Pero creo que hasta el día de hoy Todavía la estrena Le ha ido muy bien Pero la sigue estrenando Durante Solamente una vez al año Entre esos meses Que realmente Tira un especial Creo que para Año Nuevo Para Halloween Tira un especial Pero en general La serie se construye Básicamente en esta temporada Que es un poquito baja Porque la gente en Estados Unidos No ve muchas series En esa época En esa época Y también Bueno, una de las características Del Miss Season Es que son series más cortas También, claro Son menos capítulos Y a veces son mejores Están mejor construidas Pienso yo Que algunas series Que duran 24 Pienso yo Por ejemplo Claro O 22 Depende de la serie Y nada Bueno A veces se estrenan acá En Latinoamérica FX Fox De repente tienen algunas series Y en general Como se prueba mucho Hay un dicho en Estados Unidos Que es como Eres más fome Que series de Miss Season Porque en general En Miss Season Se estrenan series muy malas Porque son series Para probar nomás Como que las tienen una vez Para ese año Funciona o no funciona Si funciona Puede ser que te hagan Una segunda temporada Y te vendan en otra época O simplemente Chao Las series de Miss Season Suelen ser una temporada Y chao Y te fuiste Pero eso yo pienso Que ha cambiado un poquito Contra tú The Last Man on Earth Claro Que se estrenó en Miss Season Sí En enero Por ahí más o menos Y A mí me gusta mucho esa serie Yo encuentro que Es entretenida Es liviana Sí No es una gran serie Así que te va a cambiar la vida Pero Pero bueno Es una serie livianita Que también se estrenó Acá en Latinoamérica Y nada Pues yo creo que El Miss Season También puede tener Buenas series Con buenos guiones Y con menos episodios Sí Eso es verdad Sí Así que El concepto de menos episodios Es muy bueno Sobre todo en una serie nueva Para alguien que está como Recién trabajando un guión Recién trabajando una serie Los 12 capítulos O 8 capítulos Funciona muy bien No tirarte el tiro con 24 Porque puede ser Que te queden El capítulo 8 Y ya no funcionó Y Chávez te cortan ¿Cachai? Claro Así que Bien por el Miss Season Nos gusta el Miss Season Un buen concepto Para que la gente lo entienda Sí Y Eso es todo Y nos vamos Sí Porque ya llegó la buena Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Ya es tarde Tenemos sueño Exacto Puede ser O no tenemos sueño Y tenemos que irnos a cargar Ajá Nadie lo sabe O Anjo estamos despertando recién También Hicimos el podcast No sé Vaya a saber uno Porque uno nos puede escuchar A cualquier hora Pero eso es lo bueno En el podcast Por supuesto Estamos a través de iTunes Búsquenos como Vemas Artas Serias Estuvimos ya la semana pasada Como uno de los podcasts Más buscados Y más escuchados En todo Chile A través de iTunes Así que Gracias a toda la gente Qué emoción Emocionante Yo lloré Y también estuvimos Entre los más buscados En Serie TV Serie TV Y seguimos ahí Sí Y seguimos ahí Estancados En el Número uno Número uno De lo mejor ahí De iTunes Chile En Serie TV Coméntanos a través de www.seriepolis.cl La sesión podcast Usted va a poder encontrar Todos los capítulos Si no en iTunes Coméntenos En Facebook En Twitter Tenemos Facebook Arroa Perdón Facebook Facebook.com Slash Seriepolis Y Twitter Arroa Seriepolis Instagram Instagram.com Slash Seriepolis Estamos en Mixcloud Soundcloud Tuning Y en Twitter Arroa Sepamoya63 Y arroba Televisivamente también En Twitter Ahí si nos quieren Dejar algún comentario Alguna sugerencia Algún reclamo Lo que ustedes quieran Nosotros lo leemos feliz Y lo acogemos Y lo acogemos Y seguramente No lo vamos a Tomar en cuenta Tomar en cuenta Lo que quieran Coméntenos A través de Las páginas Gracias por escucharnos Este fue el sexto capítulo De VHS ¿No? Exactamente Así que nos encontramos En el próximo episodio Saludos a la gente De Periscope Ya pronto Quizás vamos a estar con novedades Con alguna transmisión Por ahí Porque No es mala idea Gracias a todos Esto fue VHS Finalizamos el episodio de hoy Nos escuchamos En el próximo VHS Vemos hartas series En seriepolis.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!